Resumen. Conclusión. Capítulo 26. No se hagan ídolos, ni erijan imágenes o estelas, ni coloquen en su tierra piedras lavadas para postrarse ante ellas, porque yo soy Yahvé su Dios. Guardarás mis sábados y respetarán mi santuario. Yo, Yahvé. Bendiciones. Perseguirán a diez mil. Sus enemigos caerán ante ustedes a filo de espada. Yo me volveré hacia ustedes. Los haré fecundos. Los multiplicaré y mantendré mi alianza con ustedes. Comerán de la cosecha añeja y tendrán que tirar la añeja para dar cabida a la nueva. Estableceré mi moral en medio de ustedes y no los rechazaré. Me pasearé en medio de ustedes y seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Yo soy Yahvé su Dios. Que los saqué del país de Egipto para que no fueran sus esclavos. Rompí las coyundas de su yugo y los hice andar con la cabeza bien alta. Maldiciones. Más por sus pecados. Quebrantaré su orgullo y su fuerza. Hallaré su cielo como hierro y su tierra como bronce. Sus fuerzas se consumirán en vano, pues su tierra no dará sus productos y el árbol del campo les negará sus frutos. Y si siguen enfrentándose a mí y no quieren oírme, volveré a castigarlos siete veces más a causa de sus pecados. Soltaré contra ustedes las fiestas salvajes que los privarán de sus hijos. Que exterminarán su ganado y los reducirán a unos pocos hasta que sus caminos queden desiertos. Si ni con eso se corrigen, sino que siguen enfrentándose a mí, también yo me enfrentaré a ustedes y los azotaré yo mismo siete veces más por sus pecados. Traeré sobre ustedes la espada que vengará la alianza. Se refugiarán entonces en sus ciudades, pero yo enviaré contra ustedes la peste y serán entregados en manos del enemigo. Cuando yo les retire el bastón del pan, diez mujeres cocerán todo su pan en un solo horno y se lo darán tan racionado que comerán y no se saciarán. Si ni uno con eso me obedecen y siguen enfrentándose a mí, yo me enfrentaré a ustedes con furia y los castigaré yo mismo siete veces más por sus pecados. Comerán la carne de sus hijos y la carne de sus hijas comerán. Destruiré sus saltos, demoleré sus altares de incienso. Amontonaré sus cadáveres sobre los cadáveres de sus ídolos y yo mismo los aborreceré. Reduciré sus ciudades a ruina y devastaré sus santuarios. No aspiraré ya más sus calmantes aromas. Asolaré la tierra y de ello quedarán horrorizados sus mismos enemigos al venir a ocuparla. A ustedes los esparciré entre las naciones y los perseguiré con la espada desenvainada. Su tierra será un yermo y su ciudad es una ruina. Entonces pagarán la tierra sus sábados durante todos los días en que esté desolada mientras ustedes estén en el país de sus enemigos. Entonces sí, que descansará la tierra y pagará sus sábados. Durante todo el tiempo de la desolación descansará, por lo que no pudo descansar en sus sábados cuando habitaban. A los que quedan de ustedes les infundiré pánico en sus corazones, en el país de sus enemigos. El susurro de una hoja caída los ahuyentará. Huirán como quien huye de la espada y caerán sin que nadie los persiga. Se atropellarán unos a otros como quien huye de la espada, aunque nadie los persiga. No podrán ustedes mantenerse delante de sus enemigos. Perecerán entre las naciones y los tragará la tierra de sus enemigos. Y quienes de ustedes sobrevivan se pudrirán a causa de su iniquidad en las tierras de sus enemigos. Por las iniquidades de sus padres unidas a la suya se pudrirán. Entonces confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres, como se rebelaron contra mí y como se enfrentaron conmigo. También yo me enfrentaré con ellos y los llevaré al país de sus enemigos. Entonces se humillará su corazón incircunciso y espiará su iniquidad. Y yo me acordaré de mi alianza con Jacob y de mi alianza con Isaac. Y recordaré mi alianza con Abraham y me acordaré de la tierra. Pero la tierra será antes abandonada por ellos y pagará sus amados. Mientras quede desolada durante su ausencia y ellos también pagarán el castigo de su iniquidad. Por cuanto desecharon mis normas y su alma desdeñó mis preceptos. Pero incluso cuando estén ellos en tierra enemiga, no los desecharé ni los aborreceré hasta exterminarlos y romper mi alianza con ellos. Porque yo soy Yahvé su Dios. Me acordaré en su favor de la alianza que hice con sus padres a quienes saqué de la tierra de Egipto. Ante los ojos de las naciones para ser su Dios, yo Yahvé. Estos son los preceptos, normas y leyes que Yahvé estableció entre él y los israelitas en el monte Sinaí. Por medio de Moiseis.